En esta temporada vacacional, los restauranteros acatecanos esperan un repunte del 30% en sus ventas. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Fernando Rosso Núñez, informó que se tiene buena expectativa para esta temporada, pues en comparación con el año pasado, ha habido una recuperación del sector. Comentó que a lo largo de este verano y por las diversas actividades culturales que se desarrollarán, se espera que se incremente el número de comensales en los restaurantes del primer cuadro de la ciudad y de la zona conurbada. Pese al aumento en los costos de los productos de la canasta básica, la Cámara ha recomendado a los agremiados mantener los precios, pues más que verse beneficiados con un incremento, se verían afectados.